Les presumo este ramo de rosas que me regalaron, no es de cierto. La sobrina Vicky va a tener un convivio y pues yo le voy a ayudar a hacer los arreglos de mesa. Miren nomás, ya tengo aquí las rosas, yo escogí las rosas como entre blanco y rosita porque este es como, pues parte de la decoración. Compré estos vasitos que ya les puse también una bandita porque como es bautizo tiene que llevar algo blanco. Es algo muy sencillo pero ahorita van a ver cómo es que me van a quedar. Son las 12 de la noche y ahorita pues nos vamos a apurar porque mañana nos vamos a levantar a las 6 de la mañana a arreglarlos porque si no nos va a dar tiempo. Y aquí ya estamos tendidas como bandidas porque pues esto va a ser algo familiar pero queremos que quede algo chiquito pero bonito. A ver señora, mídele bien, no quiero que me vaya a quedar una más. Me estoy midiendo bien. Que no quede una más larga que otra para que se vea bonito. No le quites tanta olor. Y también le vamos a poner una de estas para que se mire así entre blanco. ¿Cómo se llama de esas? ¿Lluvia? No sé. Y ahorita les vamos a enseñar ya cómo van a ir quedando. Va a quedar bien. Vamos a ponerle pues mis tíaditos. Yo voy a poner unas rositas. Yo creo que van a ser cuatro. Y ahí le vamos. Y una blanca porque pues tiene que haber de los dos colores. Sí, porque son más rosas. Son más rosas. Ajá. Y le vamos a poner esto pues para que se vea ya como. Se le da el toque. Exacto. Así. Ya voy a tomar. Voy a tomar tu puesto de. Voy a tomar clases ya porque. Arreglos florales. Ah, mira, para el baby shower me encargas ese. ¿Se encarga unos para el baby shower? Sí. Ya me comprometí con Cris porque yo le voy a hacer los arreglos para el baby shower también. O sea que ya voy a tener aquí mucho. Trabajo. Trabajo. Así. Yo pienso que así. Sí, sí se ve bonito. Así es como más o menos van a quedar. Pero ahorita yo los voy a acabar de acomodar. Miren. Así. Y luego les voy a poner algo adentro pues para. Compramos estas bolitas que van a ir adentro. Ay, sirve como para que. Para el estrés. Uy, ando bien estresada ahorita. No pensé que rindieran tanto. Mira, qué bonito. Es que estas ya no van a crecer. Esto lo vamos a poner adentro de los floreritos. Entonces ya se nos ha hecho. Ya, porque ya no van a crecer. Sí. Así queda su tamaño. Falta el agua todavía. ¿Y qué tanta les vamos a poner? ¿Como la mitad? La mitad. Es ir a ver. No, menos. No, así doña. Y ahora sí le vamos a poner agua. No mucho, ¿por qué? Sí, porque así no se van a. A inflar mucho las bolitas. Estas se van a ver bien bonitas. Yo quería de un solo color. Pero pues no había. Y así pues ya quedaron. Es que eran poquitos. Pero miren qué bonitos quedaron. Yo le puse dos más para que pues a ver a dónde los acomodan. ¿Qué tal, Lira? Ya tengo este, ¿cómo se dice? Contratada. Ya estoy practicando y ya estoy contratada. Ya quedaron aquí los pequeños arreglos. Y quedaron bien bonitos. Díganme si no. Es que el color también hay. El color, ¿verdad? Rosita y blanco. La combinación está bien. Quedaron muy bonitos. Para contrataciones llamar al 000000. 000000. 000000. 000000. Gracias.